Dilema elusivo Y así A ver, no va mal, ¿eh? Pero Dilema elusivo 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 la campaña de duendes con valky maravilloso las valky no están rotas chúpame un huevo nada esto fíjate que desastre tiempo qué desastre ataque loco me he dejado esto me dejo aquí un infierno porque no se la carga la luchadora qué desastre de verdad qué asco no lo vuelve visible claro en la lía así con él no ha sido mal no ha ido mal el ataque ha sido mucha liada porque me congeló bien y tal sabes pero pero puede ser un atacado en verdad o sea no no lo veo mal es una de caído que esto le podía hacer daño pero bueno no hace un montón de daño y con el venir no voy a poder bajar pero no o si me lo bajo pero hace un montón de años el entrenamiento 10 que no me lo he bajado qué pena tío ha sido culpa de de no calcular el en la distancia tío con todo o sea que también le pega el aire a la sanadora cojones tío y también la pega la reina que le ha dado dios que le ha dado que le ha dado y ahora está la cazadora también perfecto es decir que si funcionaba hoy pero qué cojones que atacó de verdad que ata pero como que atacado ahora tío no me lo creo me cago en la hostia tío y por qué se va tío joder el peca que coño hace loco y la vida que tiene eso tío y el daño que hace no tiene sentido nada y